Del 18 de marzo al 30 de abril de este año se suspenderá el servicio de agua potable en varias comunidades de Pérez Celedón, de 9 y media de la noche a 4 de la mañana, esperando que el servicio se restablezca a las 5 de la mañana. Según informó la Oficina Cantonal del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, el objetivo es recuperar los niveles de los tanques de almacenamiento y evitar faltante durante el día, por lo que se procede al cierre de las válvulas durante la noche. Las comunidades afectadas son Sinaí, Brasilia, Cristo Rey, Lomas de Cocorí, Pavones, Juan Pablo II, La Ceniza, Las Esperanzas, La Angostura, Loma Verde, Río Seco, Finca Municipal, Imbuel Clavel, Imbula Rosas, San Francisco de Asís, Dorau Bando, Calle Nazaret, Los Manzanos, Las Lagunas, El Percal, Lourdes, Palmares, Los Ángeles, Baidambú, Colegio Fernando Bolio, El Silencio, Monte General y Las Palmeras. Cabe indicar que se estará monitoreando todos los días el sistema y de no ser estrictamente necesario aplicar el racionamiento no se estará realizando. En ese sentido, las autoridades piden a la población utilizar el agua necesaria y evitar los desperdicios.